El Valencia le arrebata la plaza de los octavos de final al Celtic tras ganar en su estadio el duelo de vuelta por 1 a 0. En el partido de ida celebrado en el estadio del Celtic acabó con un marcador de 0 a 2 a favor del Valencia. Con este resultado, el Valencia seguirá en el campeonato europeo por lo menos durante la siguiente fase, a la espera de medirse con su próximo contendiente. En el primer tiempo ninguno de los equipos estuvieron acertados de cara al gol, por lo que concluyeron los primeros 45 minutos con el mismo resultado de 0 a 0. Tras el descanso llegaba el gol para el Valencia, que ponía en marcha su marcador gracias a un gol de Gameiro en el minuto 70, terminando de esta manera el encuentro con el marcador de 1 a 0. El técnico valenciano dio entrada a Coquelin, Gameiro y Canguilé en sustitución de Garay, Rubén Sobrillo y Luas, mientras que el Celtic sustituyó a Eduard y Denston por foul distribution. Durante los 90 minutos de encuentro se dieron un total de cinco tarjetas. Por parte del Valencia el árbitro sancionó con amarilla a Diakaby, mientras que en el equipo escocés amonestó a Brown, Tottenham y Ayesi con roja a Tojan, dos amarillas. El próximo rival del Valencia saldrá del bombo del próximo sorteo de los octavos de final de la Europa League.